hola bueno pues así quedó mi mueble que lo fui haciendo con se me vino la idea como conforme lo iba haciendo no no tenía muy clara la idea como como lo quería sabían una cosa que que lo quería así con las cajitas así como de lado eso sí sabía y lo demás no no sabía como ni nada y pues estos tubos que están en la orilla ok esos son de venían en una alfombra que es para el patio entonces compramos cuatro tapetes para para afuera que es paso artificial y pues lugar de esos dice mi esposo ahí andas guardando cada cosa y le digo mi amor para algo me han de servir y pues miren la otra vez hice unos a porta pulseras que subí un vídeo en fotos solamente y idea que que vi de una de una señora que no recuerdo el nombre voy a tratar de buscarlo y en otro vídeo pondré los los vídeos que me han inspirado para esto este se me vino así quise hacer en esta caja de abajo la idea de a una chica que se llama no recuerdo su nombre pero eso antes muerta que sencilla entonces ella hizo un vídeo donde forró una caja con una bolsa de regalo entonces trate de hacer esto con esta de acá abajo y pues a ver si si logran ver un poquito ven esta es una una bolsa de regalo y lo que hice esa cortarle estas dos esquinas de acá a la bolsa y le puse fieltro adentro y la pinté con pintura acrílica las cajas afuera y una caja de leche la la partía a la mitad y lo que hice es pegarle el la parte del fondo lo pegué bien estas estas orejitas que se ven acá lo que hice es pegarla bien a éste ya le quité esta parte pero lo que es despegarlo así con goma caliente no sé si subir el otro vídeo donde muestro paso a paso yo creo que sí lo subiré usé esta pintura acrílica usé esta goma caliente para para pegar a la el fieltro y la este es el fieltro lo compré en la tienda dyson y este es el que usé para pegar la bolsa de regalo y pues aquí ven la pintura acrílica y mis manos ok ahí tengo un tiradero que no me compuesto ok bueno pues así quedó el mueble esa pedazo de cartón que está arriba no lo he pintado porque sólo lo puse para sostener los tubos para que que le puse en las esquinas para que no pinte la puerta y bueno pues así quedó y estas partes de acá arriba estas tablitas venían en una en un como se llama en un asador son cuatro esquinas es del tamaño de un brazo y pues éstas se las puse quería poner todas cajas así conforme lo fui haciendo le quería poner cajas pero se me hicieron bastantes entonces me acordé de un mueble que que vi que es como así de madera lo viene arroz como ésta entonces esos pedacitos de madera se me hicieron bonitos para poder ponerle como los los barnices o pintalabios accesorios así de sí como para pintalabios queda bien o para los esmaltes ok bueno espero que les guste y pues así quedó y probablemente le ponga pintura que es para proteger el la pintura acrílica un un spray y eso sería todo bueno bye